Ante la escalada de quemas de unidades del transporte urbano e interurbano, el Congreso Nacional se dispone a aprobar una ley contra el terrorismo, con penas que van desde 20 años en adelante. Sobre todo aquellos casos específicos donde grupos criminales le dan quema a los buses, vamos a calificar el delito como terrorismo, donde podrán ser sancionados hasta 20 años de prisión. Sin embargo, el Código Procesal Penal ya estipula penas en actos terroristas. Aunque no especifica en quema de unidades del transporte o propiedad privada. Hay que buscar la forma de identificar a los responsables y aplicarles la ley penal, porque de una u otra forma esos son actos delictivos que ya están tipificados. En Tegucigalpa, Luis Ponce, Gelsin Bonilla, Abriendo Brecha.